Los votos me hacen ver como un hombre más enfadado, pero en mi corazón soy a happy person. You are a happy person. Y lo que me dijo hoy yo, Mari, que en la mañana es cuando está más happy. Te lo juro, a medida que va pasando el día, todo va peor. Te vas amargando. No me voy amargando, la vida... Esto es una prueba de que... Exacto, de que la vida nunca deja de sorprendernos.